Bueno, vamos a empezar otra partida, esta vez me voy con Goku en la jungla, con Kakaroto. Bueno, aquí vamos a mirar que nos tocó, vamos a mirar que nos tocó. ¡Hombre, soja! ¡Hombre! ¡Uy! Me tocó contra una jugada. ¿Goku empieza en donde? ¿En red o en blue? Ok, ya vine. Red, ¿no? Red. Pero el primero golem, luego red, dagarracos, globos, sapo y azul, ¿no? Y repetimos el ciclo infinitas veces. ¿Y para gankear que después del nivel 3? Sí, una vez se manda. ¿Sabes qué te decís o algo más? Bueno, señores. Me informo. Ok. ¡Uy! El flaco ya es nivel 20. ¡Oh, sí! ¡Oye, sí! ¡Eh! 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 El amigo mío, ya es nivel 20. ¡Ah! ¡Eh! ¡Bueno! ¡El Jax es 29! ¡O sea que! ¿Usted se va a ir top? No, yo voy mid... No, váyase, está top. Deja al... ...huevón del Yasuo en mid. Este... Váyase, está top. Pero es que le va a tocar contra un Jax, ¿no? Mordecaiger es top, ¿no? No... Morde dijo que iba a support. Mírenle los hechizos de invocador. Ok. Morde a support. Miren, no me están funcionando bien. ¿Ya le estás corriendo bien? Sí, me estás en el esquema. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. No. Bienvenidos a la grieta de un invocador. Tengo que irme aquí con golems. Todo su fijo. ¿Vienes con golems tú? Sí. ¿O qué? Me dije, vete, ¿eh? Porque luego uno se granea. Así, y te lo pruebo sin querer. Tengo la ventana. Dime un objeto inmóvil y cerraré la boca. Me superan el número, pero con toda la suerte está de mi parte. Ay, Dios, es buena hora para ir al baño. Oye, sí. Qué hergata, qué hergata, qué hergata. Sólo los hechos hablan. Qué hergata, mi niño. Dios, qué hergata. Te ayudo. Te ayudo. Como dije, ¿ya? Por Dios, qué hergata. Qué hergata. Tengo el chance, ¿verdad? Qué hergata. Bien, hermosa partida. Y pongo todo el top. Y el primero en entrar y gane el top, ¿verdad? Voy a probar un lab. Y veo que uno descuenta un labir y bloquea. Y le pongo, gane el top. Perfecto. Y me pone, no es necesario que escriba algo. Y así simplemente todo. Y lo pongo. Y lo pongo. Te ayudo. Y yo iba a lo publican. Recórtalo por otro loco. Ya. Todo murió. Tengo un usuario por un parque A ver si me alcanzarán para hacer robo Me va a matar el robo ¡Muere con honor! ¡Muere con honor, rojito! ¡Muere con honor, rojito! ¡Muere! 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 ¡Primera sangre! ¡Siempre adelante! ¡Muere con honor, rojito! 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 ¡Muere con honor! ¡Muere con honor, rojito! 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 No me preocupes, no me preocupes. Te llego tu viejo Si me ayudas, muere Voy, voy, voy Solo lo he gastado La cargada Donde esta el puto ese Así se hará Bueno, me cubres ¿Cubres línea? O Pues usted ayuda a mi Muere con honor Ya volvió El destino ha elegido Oh, maldita Tengo cientos de meses Oye, cucaracha No Suelto baja Es que ni siquiera había ido a comprar Pero también voy a comprar Vale Vamos a comprar la otra voz No, 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 no Verga este wey yo peor La victoria llama Que le va a ganar Mientras el video sabe Maldita No tienen derecho a vivir Siempre adelante No ¿Quién? No quise matar al tíomente No quise matar al tío porque le dejé la kill No quise matar al tío casi voy a comprar la esta la esta novia esta novia esta novia la bajada de su precio esta lista vamos solo los hechos no 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 todo frustrado si si ah que no tiene el timo estaba easy para matar ah pero easy xy pixy pixy ah es el timo ah y devorador verdad que no existen la victoria llama la victoria llama como la cucaracha de ellos veinticuatro lo voy a ganar por cuatro miles si aguanta ahi y victor o lo necesita cankeado vamos a ver voy a bajar por mi comer ah no pero ya este mal ascoso no me olvides guardiar el espíritu de un guerrero nunca flaquea listo y guardiar verga 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 aguas que va a dar la cucaracha si di la cucaracha va a dar la victoria chavo quédate lo mata si si ahi esta hablando con ya espérate wey es 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 por eso es por eso no es cualquier flash es el flash dije que era bueno llevarse flash no es cualquier flash es tu flash es mi flash es tu flash es flash ysu disfraish 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 solo lo se echo jajaja el es flash no 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 el es dash y su disfraish de repente matando a la cucaracha de repente de flash se alegra de los Y luego me llego, me llego Y yo te dije que ahí viene Por ahí va Y a poco le dije que viene Flash Además el Jax está fácil Hay distancia y él es Ataca al bot por cuerpo Mírelo, mírelo 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 rápido Ya estamos Espera, te voy Es que no se la quería quitar Me para que no se la quería quitar No es que me quedo quieto me viola Vamos a tumbarle Vamos a tumbarle esa opción Ahí también está De nada No puedo sentarle De... 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 Mi rey lo ordena enemigo Ya chumar a su madre en las rojas 212 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 312 Ya vamos a resumir Bueno, o sea, voy Pájese de a mi Oye y luego baja Hay muchos hongos El lugar te compre rosadillas Me voy a armar primero cuchilla Entonces no puedo gastar Demónico El de paja Ah, mi puta se me olvidaron Listo Me pueden quedar las pociones de vida Me pueden quedar las pociones de vida Aunque la W de... de Goku Este... A mi la W anda malo Así se hará Oye Eso, que me llevaron Te estrolla Listo M-edra El de El de El de El de El de El de El del Un de El de El de El de ¿Qué pasa? El intento no funcionan. No tienen derecho a vivir. Hay en todos lados. Aguas, puedo bajar Ahí no me brujo Es muy malo farmeando el hombre Fue super rápido, super fácil Y aquí está su... 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 su torno No le gusta mucho Oh carajo No tengo un pie A su gana y a... y a... No se acose con la... acose con las minas No se acose con las minas No se acose con la minas No se, no se, osea solo acose Deja las minas y se va hacia atrás Si ya se, pero es que no me... Eq, Eq, W Por eso es que se me quedó trabado el mouse Por eso es que se me quedó trabado el mouse Entonces ya me quise regresar por allá Entonces ya se lo hacía Desde el niño nochullo pero no se acose con la minas ¿Agapó? Y si así No, no, no 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 Toma un consejo Una lanza de propiedad Él está llorando, Servi Bájalo quieto Recuerda que Jax es muy tranqui para mí Con una velocidad de ataque Verde Vimo Sal de negros ¡Mátalo! 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 ¿Están diciendo que se jacks es mi tanque para mí? ¿En serio? ¡Mátalo! 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 Ha muerto un diablo El espíritu de un guerrero nunca flaquea Así se hará ¡Por el triunfo! ¡Vamos! A ver, hasta la llena ¡Suscríbete! 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 No se instale el espíritu Aja, mira el venta Aja, pues Aja, pues Ya estamos Ya, adiós Corre Corre de mí Verga Es que ya las había tirado Dane en el pimiento No tienen derecho a vivir No puedo ¿Pero yo soy ya? ¡Suscríbete! 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 Verga Voy en primero de ellos porque... Voy en primero de ellos. 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 Voy en primero. 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 Yo ahí voy. Voy en primero. 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 No me ojo. Ya, dije. Tu bandida. ¿Y tu? Verga, pegan. Puto disparo. Bien. Ahora, pégale. Una, dos, tres. ¿Qué es? Y... Pero, peganle. Pero, ¿por qué no le pega? ¿Qué mojo? No. 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 Se fue. Realmente que los campeones tanque nacieron para hacer tanques. No. 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 ¿Qué? No. ¡No! El otro rojo. No hay nada, no hay nada No, no, no. No hay nada No, no hay nada No hay nada Está borrado ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Escoté el huevo! ¡Escoté el huevo! ¡Sé el huevo! ¡Escoté bien chido! Ya, ahora. ¿Qué falta? ¡No me aburras! ¿Por qué a Goku le dicen Winchao? ¿Por qué? ¿No vio? No. Hay que admitir que tuviste un poco de suerte. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.